bueno pues y así es como quedó hoy vamos con el pavimento ahí como puede ver ahí tengo el corte donde lo hice hoy donde se hizo este ayer y existan las paredes los nunca se llegan porque yo nunca digamos que había hecho esto pero ahora pues le dije a mi mamá que no podía pero que lo lo podíamos hacer es que ahí está y bueno ahí tengo el láser sembrado para que no se mueva este vamos a ver yo creo que los que me siguen desde el principio ya 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 lo conocen verdad mire así es como ha quedado y como va a llevar cerámica no no necesita muy grueso pues acá le dando dos dedos de alto y así es como como va y bueno si puede ver ahí está está la lucecita de láser ese nivel llevo ahí está mire el nivel que va así es que y bueno y como cuando no hay lo necesario se inventa mire esa seta que hice porque no había una camisa lisa lisa así es que por eso nos inventamos hacer así la seta del zorro aquí no sin no hicimos hinchas porque lo hemos hecho como como en estados unidos que se le tira nomás la plasta y ya da nada de andar haciendo cinchas y si ponemos nivel está pero súper súper perfecto bueno a lo que da el ojo mire ahí está el nivel ahí está la gotita ahí está la gotita y lo ponemos aquí mire ahí está la gotita ve así es que ahí lo llevamos así es que vamos a darle a la mezcla que tenemos por acá estamos batiendo la última yo creo bueno si la última porque ya no hay si no ajusta vamos a volver otro día aquí está mire así es que así es que así es la cosa aquí la llevamos así al suave bueno vamos a pegarle aquí una batida creo que necesita más agua para que al terminar bueno le vamos a echar ahí también así hacen los he visto yo que hacen los albañiles así es que yo también le voy a hacer así y ahora estamos a enero 12 enero 12 del 21 yo no sé para qué le echan esto pero como veo también le voy a echar así es que ¡Gracias! 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 Bueno pues, y aquí los dejamos, ¿verdad? Espero que todos tengan un buen día. Y pues los que están viendo este video tarde, pues que hayan tenido un buen día. Así es que hasta la próxima.